El Osuna Botoclub, tras el encuentro disputado el pasado domingo contra el Torreblanca, consigue un valiosísimo punto en un terreno tan complicado como es el de las Torres y en un partido en el que se le puso muy en contra al Osuna ya que llegaba al descanso perdiendo por 2 a 0, un resultado muy abultado tras el juego que se ha visto durante este periodo. El bote tras el descanso lejos de tirar el partido se va a por él y Manuel Mollita de falta recorta distancia metiendo al equipo en el encuentro. Todo ello se unía a la expulsión borroja directa del número 8 Torrealbense. Durante la última media hora el bote alcorraló al equipo local y en el minuto 82 Sergio Mollita empataba el partido con un golazo tras regatear a varios futbolistas. En los últimos instantes el Osuna Botoclub siguió apretando pero el resultado no se movería más. Este domingo el Osuna reciben el Raúl Carroza al Villaverde. Por lo que respecto a los juveniles estos ganaban por 2 a 4 en casa de Lutrera. Este fin de semana reciben el Altair. Por último los cadetes empataban a tres goles frente a los corrales. En esta nueva jornada se las verán contra el conjunto de los colonos.